... Queremos agradecerle mucho a Pablo Escatiza la paciencia de habernos recibido y habernos dispensado parte de su tiempo para trabajar junto a Cartago y hacer este repaso también por una historia muy reciente. Antes de despedirme había dos temas que no quería dejar pasar. Uno era el papelón que pasó a Argentina, la diplomacia argentina en todo caso, no el pueblo argentino, con la golpiza, incluso los empujones, los golpes a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, una muestra clara hacia dónde se orienta, si quedaba en duda algo, el macrismo, pero también una muestra de cómo los medios oligárquicos, la patria empresarial que tiene sus propios medios de comunicación, que son dominantes, bastante hegemónicos, han invisibilizado la noticia. Golpear a una canciller puede quedar en un quinto plano y reflotar una vez más la idea de que la República siempre en manos de la derecha va a tener un buen camino. Nosotros tenemos unas imágenes que ha subido la cancillería venezolana, que la estamos viendo en este momento, del papelón que fue el día de la supuesta reunión del Mercosur. Un Mercosur completamente ajeno a lo que tiene que ver con los principios de integración que en algún momento se pudiera ver oteado como planes fundacionales, que en realidad ahora puede ser que retorna al origen menemista que tuvo el Mercosur, que es el lineamiento, por lo menos que el Departamento de Estado le ha encargado a la canciller Malcorra. Hay que ver cómo se va a sostener ahora que Malcorra apostó tanto a Clinton y que también quedó bastante mal parada con la llegada de Trump a la Casa Oval. Lo que es cierto es que mientras vemos estas imágenes, la presencia de Argentina dentro del Mercosur, incluso dando una especie de golpe de Estado dentro del Mercosur, porque Argentina ahora ha quedado como la responsable en la presidencia pro-témpore que le corresponde a Venezuela, también revela claramente cómo en un año el macrismo ha podido avanzar casi a paso redoblado, sin ningún tipo de impedimento, haciendo estas cosas. El detalle físico del golpe a una canciller, un metro sesenta, pero que reúne toda la dignidad de los pueblos que no se rinden frente al imperialismo en América Latina. Y por otro lado, la presencia omnipotente de estos jóvenes empresarios, siempre viviendo del Estado, comprando bancos para blanquear dineros mal habidos, pero que cuentan con el beneplácito, lamentablemente, de los medios hegemónicos. En el mismo momento en el que se revelaba esto, Argentina está discutiendo una vez más cuestiones de la farándula, que también le hace al poder para sostenerse. Quería, en estos minutos finales, también relacionar, aunque sea, vamos a tratar de trabajarlo muy bien, así como vamos a trabajar mucho, porque todavía ni siquiera hablamos cómo nos ha impactado la partida de Fidel y hemos hecho un programa hablando específicamente de eso. Hay un tema que hoy queríamos dejar como un pequeño telegrama, que es la liberación de Alepo. El ejército sirio, en operaciones conjuntas con Rusia, pudo echar al ISIS de Alepo. El ISIS tomó parte de Palmira, que era el lugar que le correspondía precisamente a Occidente, proteger. Obviamente hay una complicidad ya tan grande de Occidente con ISIS que prácticamente todos los medios de comunicación atlantistas han lamentado que Siria haya expulsado al ISIS de Alepo. No se lamentaban cuando el ISIS cortaba cabezas, despellejaba a soldados sirios y sumía a toda una población en ese oscurantismo preparado por Occidente, esa especie de islamo-fascismo, pero que ahora todos hablan en nombre de Siria porque efectivamente nuestros soldados, los del ISIS, han perdido una batalla por lo menos clave. Se dice que, en términos geoestratégicos, desde la batalla de Dien Bien Phu, que hoy la nombramos precisamente, Occidente no sufría un golpe tan fuerte. Habrá que ver si es un poco una exageración o no, pero que el salafismo y el islamo-fascismo ha recibido un golpe muy fuerte con la liberación de Alepo por parte del ejército sirio es algo que los pueblos libres del mundo y las gentes honradas tienen que festejar. El escape en masa de este engendro llamado ISIS de Alepo y la liberación de Alepo por parte del ejército sirio hoy tiene que ser, por lo menos, una pieza clave para entender dónde estamos parados en cuestiones de análisis y en cuestiones de miradas estratégicas frente a lo que se viene el próximo mundo de los próximos 20 años, más o menos. Hace más de seis años que Siria soporta una invasión. En Occidente se la ha disfrazado de guerra civil. Es una invasión. Todas las potencias de la OTAN han intervenido. Hoy han perdido. Es un detalle que nos queda para seguir analizando con mucho más tiempo, seguramente, en los próximos cartagos. Hasta la semana que viene los invitamos a repasar nuestros espacios, tanto en Internet como en los distintos soportes audiovisuales y nos encontramos por nuestra pantalla una vez más dentro de siete días con otra emisión más. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.